Entonces contigo no me va a doler si me la metes No, no te va a doler Ni cuando te la saque Hola que tal amigos Yo soy Lili Hurtado y este video es para Buffones.net El día de hoy voy a salir a Rosarito a hacer 3 preguntas random así que Acompáñenme para ver que es lo que responden ¿Cuáles son sus nombres? Michelle, Noemi, Aixa, Flores Monique, Vanessa, Jessica Diego, Cecilia Lorena Osvaldo, Jocelyn Cresla, Kevin Diana ¿Qué les duele más cuando se los meten o cuando se los sacan? ¿Qué duele más? Cuando me lo ponen por atrás No comentario Yo soy un ángel Ayaja Nunca, nunca te han vacunado Oh, yo ganaron mi vaccine aquí ¿Cuándo se los sacan? ¿Por qué? Porque pues ya no Ya, ya los sacaron ¿Ya es de tristeza el dolor o como? Sí, porque ya se acabó Ya se acabó lo rico Yo digo igual Cuando se los sacan O sea, la vacuna como que duele Ay, amiga Ay, no, amiga Sí, fue por eso ¿Es lo que pensaban o qué? No, sí Para mí Ah, bueno Estoy con dos angelitas aquí No creo Cuando te la meten o cuando te la sacan ¿Qué duele más? Cuando me la meten ¿A ti? Cuando me la sacan ¿Por qué? Porque depende de dónde la sacan No, pues a mí no me la meten No Yo la meto El macho Pues los dos Cuando te la meten A mí me ha pasado que cuando voy al doctor me inyectan y me duele Pero me duele más cuando me la meten a mí No, la vacuna La vacuna ¿O sea, quieres doctor o cómo es eso? No, pues sí No nos quieras engañar, amiguito Me hacen la vacuna para curar la temperatura Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos ¿Cuándo me la sacan? ¿Por qué? Porque si lo estoy desplotando, ¿cómo me la van a sacar? Tú le dices que no te la saquen, entonces Pero la sacan Pues que sí, ¿no? ¿Cómo, verdad? Debemos descansar, el espíritu está dispuesto Pero la carne está esponjosa y magullada ¿Qué te doy lema? Que me la metan ¿Por qué? Porque algunos hombres los hacen muy bravos Son bravos ¿Por qué es lo que un hombre hace? Sí, o sea, yo una vez fui con un doctor Que me inyectó, me vacunó Y me lastimó Yo inyecto Y dicen que tengo la mano livianita Entonces contigo no me va a doler si me la metes No, no te va a doler Ni cuando te la saque Qué buen servicio ¿Cuándo me la meten? ¿Y a mí? Depende del tipo Depende de cómo tenga la mano o cómo Depende de cómo calce ¿Quién? ¿El doctor? O sea, porque cuando te inyectas o te vacunas O sea, ¿cómo? ¿Tú sabes de lo que hablo? ¿Les me entienden de cómo calce? Es como es el dolor Estoy hablando de la vacuna ¿La vacunan que te vas? Cuando la sacan ¿Por qué? Porque ya no hay más Pues yo dije A lo mejor me meten algo más Ya me dio cosa Con la vacuna Me duele más que me la saquen ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? ¿Cuál es la pregunta? 9 ¿Qué opinas? 9 9 La verdad ni sé si es la respuesta correcta Pero es lo que tú te aprendiste, ¿no? Está perfecta Si es la respuesta correcta ¿Qué se imaginan? No, no sabemos Ya no se esfuerza nada ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9 9 9 9 9 9 9 ¿Cómo lo sabes? 9 por 9 81 Borracha Pero buena muchacha Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Yo no me gradé Es un foto No Si no me dices No me doy cuenta ¿Tú crees? Esta vez ¿Qué prefieres? Ahogarte o atragantarte Ahogarme No más poquito A veces Ahogarme Ahogarte ¿Tú? Lo mismo ¿Por qué? Porque creo que cuando te ahogas Nada más dura un ratito y ya Dura un ratito y acaba rápido Sí Ah, está así que chiste, sí ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Ahogarse o atragantarse Ahogarme 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 No pues ninguna Yo prefiero que te atraganten o aburcar Yo prefiero aburcar Estás enfermo, Bruce Wayne ¿Y tú? Ahogarme ¿Qué prefieres esto? No sé No, no voy a decir No voy a decir Hey, corta el internet a tu papá ¡Rápido! Atragantarme Ahogarme 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 ¿Qué sientes? Ah Placer ¿Por qué más? Ahogarme ¿A ti qué te gusta más? Mira, hey, yo soy de la que entrevista Ahogarme Ahogarme Pero me gustan las dos Ahogarme Vaya, vaya, vaya Atragantarme ¿Te gusta más? Sí ¿Y a ti? Sí, también Atragantarme ¿Por qué? No sé Se siente como más tensión Más Más adrenalina Ya sabes O sea Estoy intrigado Pero interesado Yo quiero ahogarme Es Michelle Ruzula X En Instagram Ah, Instagram Underscore No es N-O-H-I-E No es M-I-I-E-S Vanessa Isabel Jessica Castillo en el Face Lorena García No, pues Diego Yepes en Instagram Cecilia Pérez Mira, underscore Eat it Ah, 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 ah Es Gresla Underscore Par Par Ahí está Flores Con tres S Perfecto Perfecto Amigos Flores Flores Punto A-A-A John Bajo Osvaldo Con tres L's Perfecto Instagram Jocelyn Rubio 02 Diana Itzel E-02 Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Y se hayan divertido mucho Con las respuestas De este lado Les voy a dejar un video viejo Y de este lado Uno nuevo Así que vayan a comentar Nos vemos en un próximo video Música Gracias por ver el video.